¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En ocasiones anteriores hemos dicho que uno de los encantos de la paleontología, además de los maravillosos panoramas temporales que nos ofrece y la posibilidad de encontrar una liga real, directa, verificable entre nosotros y el resto del universo, además de eso, la paleontología ofrece el encanto de las novelas de detectives. ¿Cuántas veces ha leído usted una novela o ha visto una película? Mejor lea la novela, leer es más padre. Pero bueno, ¿cuántas veces se ha topado usted con una historia detectivesca que parece insoluble? Y de pronto aparece una liga muy tenue pero muy clara entre los distintos factores de la novela que le acaban revelando quién es el responsable. Esto sucede en la paleontología y a veces de manera inesperada. Hay cosas, hay elementos de nuestro pasado, me refiero al pasado de la vida, no solamente del ser humano, que parecen perdidos para siempre. Podemos empezar a reconstruir los ecosistemas del pasado porque encontramos fósiles de distintos animales y comparando esos animales extintos con animales vivos de la actualidad, que se parezcan al animal extinto, podemos tratar de reconstruir su aspecto. Pero fuera de eso, ¿cómo reconstruir el comportamiento de un animal extinto? ¿Cómo saber cómo vivían los grandes animales del pasado? Por ejemplo, los tiranosaurios. El que comían durante mucho tiempo se pensó que era imposible averiguarlo hasta que empezamos a buscar en cosas pequeñas, en detalles pequeños. Hasta que comenzamos a fijarnos, por ejemplo, en el patrón de desgaste de los dientes, en las marcas de mordida en los huesos de otros animales. Y cuando empezamos a explorar unas estructuras muy sugestivas convertidas en piedra que ahora llamamos coprolitos y que sabemos que es un excremento fosilizado de distintos animales. Se han encontrado, por ejemplo, los huesos de los cuartos traseros de la cintura pélvica de Triceratops con unos surcos alargados cuya forma coincide perfectamente con la de los dientes de un tiranosaurio. Y además hemos encontrado coprolitos que por varios motivos diferentes parecen ser de tiranosaurio y que en su interior tienen fragmentos de hueso que vienen de algunos herbívoros que eran muy abundantes en la zona. Esto ha permitido acabar con una discusión que en el pasado se volvió realmente muy intensa y que llegó a convertirse en causa de problemas serios entre muchos paleontólogos porque había los que decían que los tiranosaurios eran animales carroñeros y había otros que decían que los tiranosaurios eran necesariamente animales carnívoros. Gracias a estas técnicas que les estoy mencionando ha quedado claro que los tiranosaurios si eran capaces de cazar animales grandes como un Triceratops que además de tener más de seis metros de largo y ser un animal muy pesado y fuerte pues tenía unos cuernos, mire, este tamañote, unos cuernos bastante más grandes que una persona. El tiranosaurio tenía la agilidad suficiente para atacar a estos animales. Se llegó a argumentar que un animal tan grande no se atrevería a correr detrás de su presa porque si se tropezase el peso de su cuerpo sería tan grande que le quebraría las costillas. Cualquier tiranosaurio moriría por inanición si se tropieza. Se le quiebran las costillas el animal quedaría inutilizado y como las costillas tardan mucho tiempo en sanar el animal sería muerto de hambre. Esto implicaba que los tiranosaurios tendrían que ser comedores de carroña. Ese razonamiento que sonaba bien se fue al piso cuando empezamos a encontrar huesos de Triceratops con marcas de dientes de Triceratops y Triceratops que por las características de los huesos parecían estar sanos y fuertes al momento de morir. Total, poco a poco al fijarnos con más detalle con microscopios por ejemplo y con otras técnicas en las características de los fósiles podemos empezar a rescatar detalles del pasado que creíamos perdidos. Sin embargo, parecen existir otros detalles que resulta imposible recrear. Por ejemplo, ¿qué papel ecológico tenían los tiranosaurios? Para esto habría que responder varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan abundantes eran los tiranosaurios en un ecosistema? Si tiene usted un predador gigantesco capaz de cazar cualquier otro animal pero tiene usted uno o dos individuos en un territorio muy grande pues realmente su papel ecológico es menor. Si esos animales desaparecen, el balance ecológico general de la población no se altera. Con lo menos no de manera tangible. Sabemos al estudiar huellas de dinosaurio y otros indicios que los animales herbívoros grandes eran muy abundantes al final del periodo cretácico. Y pues eso significa que los tiranosaurios deberían haber sido más o menos abundantes para tener un papel ecológico significativo. Si tiene usted manadas de centenares o miles de grandes dinosaurios en una zona relativamente pequeña y hay una pareja de tiranosaurios nada más en la zona la realidad es que esos animales no podrían afectar seriamente el balance ecológico de la región. Si se desaparecen, da lo mismo a si siguen vivos. Bueno, ¿cómo calcular cuántos tiranosaurios existieron en nuestro planeta? Sabemos que en general la fosilización es un proceso raro. Es muy difícil que se llegue a fosilizar un organismo, un individuo. Incluso si se trata de un organismo que pertenece a una especie que por sus características físicas se fosiliza con facilidad. Por ejemplo, los animales que tienen una concha dura en el exterior, las ostras, se fosilizan con facilidad. Y aún así encontrar fósiles de ostras no es tan fácil. Se necesita trabajar muy duro para encontrar fósiles de ostras. Cuando usted encuentra el lugar apropiado, eso sí los encuentra por toneladas. Incluso hay rocas que están hechas de fósiles de ostras que se llaman coquinas. Pero las coquinas no las encuentra usted en cualquier lugar. Necesita usted trabajar muy duro para encontrar un yacimiento de coquinas. Cuando las encuentra, pues sí, puede usted sacarlas en grandes cantidades y utilizarlas incluso en construcción, para decoración, etcétera, etcétera. Los tiranosaurios eran animales que vivían en un ambiente que no invitaba a la fosilización. Los tiranosaurios parece que vivían en ambientes probablemente semihúmedos. Y esto, normalmente en estos ambientes el suelo es más bien ácido. Por ejemplo, en territorios parecidos a los que hay en el sureste de los Estados Unidos, donde hay pantanos. Y en estos ambientes los huesos se descomponen muy rápidamente. Los organismos en general se descomponen rápidamente en terrenos ácidos. Es por eso que ha sido difícil encontrar esqueletos de tiranosaurio, aunque sean incompletos. El número total de fósiles de tiranosaurio más o menos completos, que no sean nada más dientes, por ejemplo, es muy bajo. Se han encontrado, me parece, como 14 o 15 ejemplares semicompletos de tiranosaurio. Esto podría significar que estos animales eran muy raros y, por lo tanto, ecológicamente irrelevantes, o que eran comunes y se descomponían con facilidad. ¿Cuál es la verdad? Parece que es imposible saberlo. Y la ciencia, y lo hemos comentado en otras ocasiones, parte de una serie de principios indemostrables, pero que suenan bien. Por ejemplo, parte de la idea de que el universo es coherente, que es lógico, que no va a llegar usted a una cierta verdad por un camino y va a encontrar una verdad diferente sobre el mismo asunto por otro camino. No importa qué tantas veces revise usted los principios básicos de la aritmética, siempre va a llegar al caso de que dos más dos son cuatro. Si usted parte de este principio, usted puede invitar a su trabajo de investigación a disciplinas que pueden ayudar a revelar aspectos inesperados del pasado. Por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas son la forma más simple, clara y precisa que tenemos para representar una idea lógica. Cuando usted estudia ecología, empieza a encontrar una serie de cadenas lógicas que le permiten empezar a darle un sentido de orden a lo que a primera vista parece un caos absoluto. Si usted, de primera instancia, echa un vistazo a una selva como la que existe en el sur de nuestro país, da la impresión de que es un caos absoluto. Es un galimatías incomprensible lo que sucede en esa selva. Si comienza a observar de manera sistemática clasificando a los seres vivos con precisión y luego estudiando lo que se llaman cadenas tróficas, en pocas palabras, quién se come a quién, usted puede empezar a revelar el papel ecológico de cada grupo de organismos y puede llegar a conclusiones sorprendentes. Por ejemplo, mucha gente ha pensado a lo largo de los años que los murciélagos son animales indeseables. Son feos, pueden transmitir la rabia. Ahora, con el rollo de los coronavirus, mucha gente les ha agarrado una tierra espantosa. ¿Para qué nos sirve la existencia de los murciélagos en el ecosistema terrestre? Bueno, sabemos ahora, gracias a la ecología, que algunos grupos de murciélagos son especialmente efectivos para controlar a organismos casi invisibles a simple vista y que juegan un papel crucial en el balance sanitario del ecosistema, los mosquitos. Los mosquitos son vectores, son transmisores de muchas enfermedades infecciosas y de otro tipo de enfermedades también, de infestaciones, es decir, de parasitosis. Los mosquitos cada año son responsables de la muerte de más de un millón, probablemente de dos o tres millones de personas, porque transmiten el paludismo y transmiten otras enfermedades de manera directa. Resulta que sin los murciélagos de varias especies, el número total de mosquitos crecería tan rápido que sería imposible para nosotros los seres humanos evitar la dispersión a gran escala de enfermedades infecciosas transmitidas por estos animalitos. Hay muchas, además del paludismo, está la fiebre amarilla, está el virus del oeste del Nilo, no sé si ha oído hablar de él, búsquelo en la Wikipedia, nuestros vecinos del norte sí que lo conocen, sobre todo en la costa este. Hay muchas enfermedades que en la actualidad se mantienen controladas porque la cantidad total de mosquitos en el ecosistema no rebasa un cierto límite. Y eso es en muy, muy buena medida gracias a los murciélagos. De pronto estos animales, que parecen secundarios al ecosistema, incluso indeseables, realizan una labor crucial para nuestra salud. ¿Qué tan factible es aplicar las técnicas matemáticas de la ecología moderna que permiten revelar estas relaciones entre organismos a la paleontología? ¿Se pueden aplicar las leyes de la ecología al pasado? Y la respuesta es que sí, si procede usted con cierto cuidado. La ecología es una de esas disciplinas que hacen que algunas personas que entran a la biología salgan corriendo de las aulas. Hay mucha gente que tristemente le tiene miedo a las matemáticas. Y esto, las matemáticas, cuando las aprende usted, resultan ser especialmente dulces, especialmente bellas. Es un término con el que mucha gente se refiere a las matemáticas una vez que las conoce. Pero bueno, el caso es que mucha gente, como consecuencia de la mala calidad de la enseñanza de las matemáticas en muchos lugares del mundo, desarrolla miedo a las matemáticas. Y el caso es que la biología está llena de matemáticas. Mucha gente entra a esta carrera pensando que puede estudiar algo de ciencia, pero que no va a tener que involucrarse con las matemáticas. Y lo primero con lo que se topa, cuando menos en el currículum clásico, es con dos cursos de cálculo diferencial e integral, incluyendo ecuaciones diferenciales. Total. Si usted explora distintos rincones del mundo de la biología, va a encontrarse con fórmulas matemáticas. Y uno de esos rincones es la ecología. Y haciendo un pequeño paréntesis, es por esto que la computación se ha convertido en una herramienta fundamental para la biología, al punto de que existe una rama de la biología que se llama biocomputación. Pero regresando al punto, entre las muchas leyes matemáticas que existen en el mundo de la ecología, hay una que se llama la ley de Damuth, D-A-M-U-T-H. Esta ley lo que dice es que la densidad promedio de los miembros de una especie en un ecosistema va disminuyendo de una manera predecible al incrementarse al incrementarse la masa corporal. Si usted estudia un cierto ecosistema y mide ciertos parámetros, por ejemplo, el número total de herbívoros o el número aproximado de herbívoros en un ecosistema y conoce cuál es la masa corporal promedio en toneladas o en gramos, según el caso de estos herbívoros, y conoce los mismos datos para un animal carnívoro como el tiranosaurio, la ley de Damuth predice de manera bastante acertada cuántos tiranosaurios existirían en un ecosistema en donde encuentra usted tantos ejemplares de dinosaurios herbívoros. Sabemos muchos detalles del tiranosaurio. Gracias a estudios apoyados en buena medida en la biocomputación, sabemos por ejemplo qué tan rápido podían correr estos animales alrededor de 50-60 kilómetros por hora, es una velocidad bastante respetable, en bicicleta probablemente alcanzaría usted escapar de un tiranosaurio hambriento, a lo mejor, no se lo puedo garantizar, si es usted muy bueno en la bicicleta. Y claro, si hay un camino lo suficientemente planito para poder desarrollar esa velocidad. Sabemos cuál era la masa corporal de los tiranosaurios, quizá por allá de los 4 o 5 toneladas. Sabemos más o menos cuánto tardaban en desarrollarse, pocos años, alrededor de 3 a 5 años. Hay muchas cosas que hemos averiguado rebanando sus huesos y estudiándolos, podemos ver algo parecido a los anillos de crecimiento y por lo tanto podemos saber cuántos años pasaron entre que nació el animalito y alcanzó su tamaño máximo. Podemos estudiar la forma de su esqueleto para calcular la forma en la que se movían, etcétera, etcétera. Y gracias a la ley de Damut podemos aplicar ese conocimiento y el conocimiento que tenemos de los ecosistemas del pasado para estimar el número de tiranosaurios que había en los ecosistemas terrestres en aquella época. Los dinosaurios herbívoros tenían la tendencia a vivir juntos y dejaban muchas huellas y vivían muchas veces en zonas en donde la fosilización era relativamente fácil, por ejemplo, cerca de grandes cuerpos de agua. La suma de esos factores nos permite estimar con razonable certidumbre, con razonable confianza, cuántos dinosaurios herbívoros había en un ecosistema cualquiera. Lo que sigue es calcular cuántos dinosaurios herbívoros vivían en un área específica más pequeña en donde se han encontrado huesos de tiranosaurio y a partir de eso aplicar la ley de Dammut. Esto, desde luego, tiene bastantes complicaciones. El trabajo que le estoy mencionando que fue publicado en la revista Science es bastante elaborado, pero el caso es que estos investigadores concluyen lo siguiente. Se calcula con buenos motivos, con buenas bases, que en cualquier momento del pasado, durante el pequeño intervalo en el que existieron los tiranosaurios, que fue aproximadamente dos millones de años, ese es el rango geológico de la especie, aparecieron los tiranosaurios y dos millones de años desaparecieron junto con el resto de los dinosaurios. Bueno, en este rango geológico, si usted eligiera al azar una fecha entre estos dos millones de años y cayera en un lugar seguro, usted podría contar 20.000 tiranosaurios vivos en la Tierra en cualquier momento. Eso significa que en el área del estado de California, en los Estados Unidos, en cualquier momento encontraría usted 3.800 tiranosaurios. En un área del tamaño de la capital de los Estados Unidos, encontraría usted dos tiranosaurios. Con base en los estudios de crecimiento de los huesos y todo eso, sabemos más o menos cada cuando se reproducían los tiranosaurios y eso significa que desde que apareció la especie hasta que desapareció, transcurrieron 127.000 generaciones de tiranosaurios. Dos millones de años se antoja un tiempo chiquitito, sobre todo si piensa usted que los dinosaurios aparecieron a mediados del Triásico hace unos 220 millones de años y desaparecieron hace 66 millones de años. En ese mar interminable de años, dos millones de años parecen no contar, pero en esos dos miserables millones de años hubo 127.000 generaciones de estos animales y se estima que el número total de tiranosaurios que nacieron alguna vez en nuestro planeta fue de 2.500 millones. Le estaba dando mal el dato de cuántos tiranosaurios han sido encontrados. existen 32 hallazgos de tiranosaurios adultos. A veces se encuentra usted un pedazo de un cráneo, a veces se encuentra un pedazo del esqueleto, es muy raro encontrar un esqueleto casi completo. Pero bueno, el caso es que se han encontrado 32 yacimientos de tiranosaurio en todos estos años, desde el descubrimiento de la especie a principios del siglo XX. eso significa que el registro fósil solamente nos está enseñando uno de cada 80 millones de tiranosaurios. Eso le da una idea de lo difícil que es extraer información del registro fósil, sobre todo en el caso de animales grandes que se reproducían en cantidades relativamente pequeñas. Es poco probable que el tiranosaurio haya tenido más de dos crías, probablemente tenía una cada vez. Estos números revelan, entre otras cosas, que los tiranosaurios seguramente jugaban un papel importante en el balance ecológico de su ecosistema, porque también tenemos una idea de qué tan rápidamente se reproducían los herbívoros y con qué ritmo crecían. Tenemos una estimación de cada cuándo comía un tiranosaurio y no sabemos si los tiranosaurios comían todo el cuerpo de los animales que cazaban o solamente una parte. Esto es importante porque hay animales, por ejemplo, las orcas, que cuando atacan a un tiburón le arrancan el hígado nada más, es lo único que se come. Entonces, la realidad es que no sabemos muchas cosas de los tiranosaurios pero es claro que los tiranosaurios sí jugaron un papel ecológico importante. Y gracias a este trabajo es posible plantear otros trabajos un poco más avanzados que nos permitan empezar a revelar en qué zonas de un ecosistema los tiranosaurios cazaban con más comodidad. Esto nos podría revelar algo de su estrategia para atacar a sus presas. Se echaban a correr detrás de ellos como sospechan muchos paleontólogos o se escondían en zonas arboladas para lanzar un ataque breve y rápido como el que lanzan los cocodrilos en las orillas de los pantanos. Eso todavía no lo sabemos. Este trabajo sugiere algunos estudios que se podrían hacer para revelar cuando menos parcialmente la respuesta de esta pregunta y esto a su vez nos ayudaría a entender mejor qué tan ágiles eran estos animales y cuál era su nivel de inteligencia. Poco a poco gracias a la suma virtuosa de la paleontología la ecología las matemáticas la biocomputación y otras disciplinas empezamos a recuperar pequeños fragmentos del pasado que por mucho tiempo consideramos imposible conseguir. Gracias a ese conocimiento estamos empezando poco a poco a ver con más claridad cómo fue el pasado maravilloso portentoso de la vida en nuestro planeta y al reconocerle una mayor grandiosidad y dignidad a ese pasado automáticamente eso se refleja en nosotros porque nosotros somos los herederos de ese pasado distante y fabuloso. gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias